Bienvenidos al curso de diseño estructural con Autodesk. En este curso nos estaremos centrando en algunos programas de la empresa Autodesk que facilitan nuestro diseño en el caso de arquitectos ingenieros estructurales. Especialmente nos estaremos concentrando en Revit y más específicamente en las herramientas de Revit para estructuras. Veremos el modelaje de muros y columnas estructurales, así como pisos y celosías, entre otras herramientas. También veremos la colocación de fundaciones y el uso de las herramientas de refuerzo para generar más rápida y exactamente los refuerzos dentro de los elementos de concreto u hormigón armado. Pero también este programa nos permitirá realizar un análisis de modo analítico. Establecer cargas, casos de carga, combinaciones de carga y hasta condiciones de borde. Y por último, veremos cómo exportar todos estos datos creados dentro de nuestro proyecto a otros programas de diseño estructural, como robot de estructural análisis, en el que podemos tanto enviar como recibir información en nuestro proyecto de Revit, así como analizar estáticamente nuestra estructura en la nube y editar los resultados que obtengamos. Por lo tanto, lo que estaremos haciendo es ver cómo utilizar estas herramientas para que nuestro diseño de modelaje de información de edificios sea lo más eficiente posible, ahorrándonos trabajo y tiempo en el proceso. Así que empecemos estudiando más de cerca cuál es la interfaz de usuario que estaremos utilizando. Bienvenidos al curso Diseño Estructural con Autodesk.